Mi nombre es Juancho Arzola, soy director de la marca de tablas de equilibrio venezolana Toston Boards. Es una marca que nace en el año 2012, hace cuatro años, que nace a raíz de que yo creo mi propia tabla y mi socio Samuel Arcas es el que me incita a crear un modelo de negocio. Un mensaje para los jóvenes venezolanos es que hagan lo que les gusta, se apasionen por lo que hagan, que sigan a llegar más rápido a sus objetivos. Nuestras redes sociales nos van a encontrar en Instagram y en Twitter como arrobatostonboards y en Facebook como tostonboards.